Música Bueno y con Sebastián Yatra estamos comenzando el pauta abierta del día de hoy al final del programa por supuesto pueden disfrutar del video completo nos vamos ahora con los titulares ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo pauta abierta por TVST Araucanía canal 50 señal abierta en Temuco y Padre Las Casas y canal 61 telefónica del sur para todo el sur de Chile desde Talca y hasta Coyay que también en el streaming en www.tvst.se y hoy día vamos a estar conversando acerca de las reacciones de la cuenta pública que realizó hace algunos días el presidente de la república Gabriel Boric y cuáles fueron los anuncios para la Araucanía cómo fueron recibidos dichos anuncios y bueno, qué es lo que viene en materia por ejemplo de seguridad para nuestra región además vamos a estar conversando acerca del lanzamiento de los Juegos Temuco Universidad 2023 donde la Universidad Católica de Temuco también participa activamente particularmente algunas de sus selecciones deportivas además vamos a estar conversando acerca de una campaña preventiva considerando los altos índices de virus que hay en el ambiente sobre todo en jardines infantiles y salas cunas de eso conversamos el día de hoy aquí en Pauta Abierta bueno y hace algunos días se realizó la cuenta pública del presidente de la república Gabriel Boric en su primer año ya en el cargo como presidente segunda cuenta pública que realiza pero recordemos que la primera llevaba recién un par de meses asumiendo la presidencia de la república en esta ocasión ya con más acciones desarrolladas por supuesto con un proyecto más concreto con más training también en el que hacer en esta materia y bueno, por supuesto la región de la Araucanía estuvo presente la cuenta pública para muchos no era lo que se esperaba para otros por supuesto fueron anuncios importantes opiniones encontradas en una cuenta pública que convengamos y recordemos que ha sido la cuenta pública más larga desde la vuelta a la democracia que haya realizado un presidente de la república con casi tres horas y media de presentación como ya estamos viendo ahí en las imágenes de apoyo según anunció el presidente Gabriel Boric el 21 del mes de junio se van a conocer los nombres que van a conformar la comisión para la paz y el entendimiento en la Araucanía bueno, desde la región el encargado del Plan Buen Vivir adelantó que incluso figuras de oposición podrían integrar esta instancia que recordemos busca trabajar en la restitución de tierras a comunidades mapuches es importante señalar que este tal vez fue el anuncio más importante para la región de la Araucanía parlamentarios de oposición señalaban que no estaban conformes con la cuenta pública porque no daba cuenta de anuncios importantes en materia de seguridad por otro lado autoridades regionales dieron cuenta de lo positivo que era que se iba a instalar esta mesa prontamente en el mes de junio como ya estamos con importantes temas y avances aunque no se dieron detalles de cómo va a estar funcionando pero qué mejor si vamos a escuchar a los protagonistas el delegado presidencial estuvo viendo en conjunto con todo el equipo regional de gobierno la cuenta pública y al salir de esta transmisión que siguieron en vivo por supuesto dieron algunas impresiones de lo que pasó ya hace algunos días en nuestro país vamos a escuchar al delegado presidencial a la Ceremi de gobierno y también al coordinador del plan Buen Vivir de nuestra región Hay una muy buena noticia ya hay fecha para una comisión que se está anunciando sabemos que el problema y el conflicto que existe en la región de la Araucanía no se va a solucionar con medidas de seguridad la posibilidad de que la región realmente avance es por medio de soluciones políticas y para eso se hace anuncio de una comisión no solamente se hace anuncio sino que se da la fecha de cuando comienza esa comisión que es el día 21 de junio y también a eso se va a apoyar cierto una inversión histórica que ya también lo habíamos hablado por parte del Ministerio de Obras Públicas y en definitiva en obras públicas en sectores rurales que es tan imprescindible para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de nuestra región Creemos que es una cuenta además muy esperanzadora porque en esta primera parte realmente confirmamos antes que hable de la ciudadanía confirmamos que los anuncios el balance que hace el presidente y los anuncios demuestran que este gobierno está conectado está sintonizado con la ciudadanía hablamos mucho de los avances en materia social en materia de seguridad en materia económica un anuncio que los tenía todos intrigados porque ustedes ya me habían preguntado antes de esto y como dije hace algunos días se mencionó respecto de esto se va a anunciar el día de los pueblos indígenas ahí se va a saber quiénes son los nombres que compone esta comisión no es una comisión grande más bien siguiendo modelos internacionales respecto del tema va a tener un plazo determinado se han ido trabajando los contornos y por lo tanto tenemos depositada nuestra fe en que esto va a ser una comisión que le va a dar una salida desde el gobierno y va a implementar una política de Estado de mediano plazo de corto plazo y de mediano plazo que va a permitir darle certeza a todo este territorio respecto de cuál es la demanda definitiva que hay en torno a la tierra y cómo el Estado va a responder frente a eso bueno si bien se ha mantenido hermetismo por parte del gobierno respecto a cómo va a funcionar esta comisión se ha señalado que no va a tener más de seis personas trascendido esta información y que además va a desarrollar temas específicos como la frecuencia de sucesiones y los alcances de las decisiones de la región todavía están por verse y por anunciarse faltan pocos días pero importante señalar también lo que decía el delegado presidencial el anuncio en materia de mejoras viales también en mejoras en infraestructura para la región de la Reconía que son importantes si bien se señalaron anuncios en forma general también se habló de los APR en la región el agua potable rural tan importante y la mejora de los caminos estos anuncios que si bien van a nivel nacional fueron tomados por el Seremi de Obras Públicas de la región de la Araucanía y él señaló que están trabajando a toda máquina justamente para cumplir con este tipo de anuncios pero como ya señalábamos lo más trascendente tal vez o lo que más concitó la atención de los medios de comunicación también y de las autoridades de los diputados de la región de la Araucanía también fue el tema de seguridad y de cómo se está trabajando y cuáles van a ser los enfoques especiales dado los acontecimientos que se vivían permanentemente en nuestra región de la Araucanía y les vamos a estar contando por supuesto en la medida en que vayan avanzando estas informaciones y también estas decisiones respecto a la conformación también de esta comisión para la paz y el entendimiento vamos al corte y seguimos conversando aquí en Pauta Abierta desde Temuco y para todo el sur del país los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social cultural educativa y ciudadana de lunes a domingo acompáñenos en mesa informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía bueno hace poquitos días también se desarrolló el lanzamiento de los juegos Temuco Universidad 2023 ¿de qué se tratan estos juegos? ¿quiénes participan? bueno dentro de los participantes está como su nombre lo indica las universidades que están alojadas apostadas en la región de la Araucanía y en el estadio Germán Becker como estamos viendo ya en las imágenes de apoyo en la sala de conferencia del estadio Germán Becker se realizó el lanzamiento de estos juegos deportivos Temuco Universidad Liga Deportiva Regional en la que van a participar las elecciones deportivas de las distintas universidades de nuestra ciudad ahí tenemos por supuesto la Universidad Católica de Temuco Universidad Santo Tomás Universidad Autónoma Universidad Mayor Universidad de la Frontera también todos ellos participaron en este lanzamiento y la idea es que justamente se pueda desarrollar esta actividad sobre la participación de la Universidad Católica de Temuco en particular la coordinadora del programa de recreación y deportes Camila Beltrán dijo que la universidad lleva años participando justamente en este tipo de actividades en diferentes disciplinas deportivas en la Liga Universidad con muy buenos resultados por lo que dice que han estado contentos con la participación y van a seguir apoyando esta iniciativa además son muy destacables por el ámbito recreativo que tienen los juegos deportivos y están muy disponibles para participar en las distintas disciplinas en las que tienen representantes por supuesto estuvimos conversando con el director ejecutivo de Corp Araucanía y también con la gerenta de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Temuco vamos a escucharlo porque ellos son los protagonistas y son los que van a estar también desarrollando desde el punto de vista de la producción las actividades que se van a desarrollar en los próximos meses la importancia es clave porque estamos recuperando lo que habíamos perdido y eso en materia presencial para los deportes es sin duda un gran valor y creemos que los deportes que se están incorporando en esta versión del campeonato universidad es clave y va a surgir de aquí una experiencia para los estudiantes que va a ser para toda la vida y eso es fantástico son siete deportes entre competitivos y recreativos y la idea es que vincular a la comunidad estudiantil a los que ya están relacionados con el deporte que fortalezcan se fortalezcan como deportistas y a los que no que empiecen a entusiasmarse con hacer deporte que nos hace tan bien y además son instancias para basarlo bien para compartir para conocerse entre compañeros con las otras universidades y un poco liderar también liberarse de este estrés que genera el estudio bueno como les señalaba estos juegos deportivos dan vida justamente a las distintas disciplinas deportivas que se practican en las distintas universidades de nuestra región de la Araucanía y tenemos como ya les señalaba la Universidad Católica de Temuco la Universidad de la Frontera la Universidad Mayor Universidad Autónoma y Universidad Santo Tomás quienes se unen en esta actividad recreativa y deportiva la idea es que como ya lo decía también ahí la gerenta de deportes de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Temuco y Amnalobos la idea es que además se generen estas instancias de compartir de camaradería y también de recreación que no solamente sea pensado como un deporte competitivo sino justamente una manera de acercar a los deportistas a este tipo de actividades distintas casas de estudio participan y ahí tenemos las palabras a continuación de uno de los estudiantes representantes de la Universidad Católica de Temuco quien participa también activamente de esta instancia deportiva el año pasado participamos igual nos fue bien y bueno el año pasado nos tocó la diferencia que estuvo con el clima bueno ahora ahora es diferente pero ya va a llegar el momento en que nos va a tocar participar así que esperando tranquilo nomás y que llegue el momento estos son súper buenos momentos para conocer a más compañeros de la otra universidad en cuanto a la competencia porque todas las universidades que están son muy competitivas en cuanto al deporte en el que yo estoy practicando entonces son muy buenas instancias para compartir buenas instancias para compartir nos quedamos con eso con la capacidad que tienen los estudiantes de reunirse también y de participar activamente de estas actividades contarles además que al final de este encuentro de este lanzamiento que se realizó justamente en el estadio Germán Becker y como forma de incentivar la actividad deportiva se realizó un campeonato femenino masculino de fútbol tenis con selecciones de la UCT de la UFRO de la Mayor de la Autónoma y Santo Tomás como les decía en el que los estudiantes de la Universidad Católica de Temuco Camila Rapimán y Alejandra Betancourt ganaron el primer lugar en el campeonato femenino destacable entonces participación y más allá de lo anecdótico de esta competencia la idea es que se desarrolle de la mejor manera posible que participen la mayor cantidad de jóvenes en esta instancia deportiva nos vamos al corte y seguimos conversando aquí en Pauta Abierta ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y hace un par de días se desarrolló el lanzamiento de una campaña muy importante que tiene como objetivo fundamental la prevención ahí estamos viendo ya las imágenes que muestran la actividad que se desarrolló esto en el marco del actual contexto de alza de enfermedades respiratorias que afectan principalmente a niñas y niños las instituciones gubernamentales y asistenciales de la salud realizaron un hito en el jardín infantil y sala cuna los boldos de la salud de la salud que consistió en entrega de comunicación de riesgo de parte de las autoridades y charlas a educadoras y apoderados además de un testeo preventivo para la comunidad educativa una actividad muy interesante muy importante muy valiosa sobre todo considerando los índices que van en aumento de enfermedades respiratorias que ya estamos entrando al invierno sabemos que en esta época del año los virus están a la orden del día pero para que nos cuente un poquito más estamos con Catalina Sánchez nuestra colega periodista quien estuvo participando activamente de este encuentro cuéntenos Catalina si que tal Francisco es una campaña comunicacional que fue justamente anunciada por la Ceremia de Salud en voz del Ceremi Andrés Cuyul también por parte del director regional de la Fundación Integra Rodrigo Neira y que tiene como objetivo bueno poder informar a la gente en específico a los padres apoderados también a las educadoras de párvulos poder dictar charlas para que ellas sepan a lo que hoy día también se enfrenta justamente el ámbito de la salud recordemos que hay un alza considerable las consultas en urgencias producto del virus es incisial también producto de la influenza son líneas de acción que hoy día se están fortaleciendo justamente en dos recintos principales que son el hospital de la comuna de Temuco el hospital regional y también el complejo asistencial de la comuna de Padre Las Casas si bien el Ceremi detalló Francisco que la última semana hubo una leve disminución sigue por supuesto presente la preocupación de las autoridades por trabajar en esta materia por entregar recomendaciones respecto de qué se debe hacer en caso de los síntomas frecuentes que es la fiebre alta permanente en niños y adultos mayores y también por supuesto dificultad para respirar ante ello la recomendación principal es dirigirse en primera instancia a un CESFAM y luego ver si se requiere de alguna derivación pasemos a escuchar palabras del Ceremi de Salud Andrés Cuyur si su hijo o hija tiene dificultades para respirar tiene hundimiento del pecho decaimiento inapetencia efectivamente vaya a su centro de urgencia más cercano que es el CESFAM tanto para consulta como al SAPU o servicio de alta resolutividad llamado SAR pero siempre a su consultorio a su CESFAM más cercano y evite ir a la urgencia del hospital regional o la urgencia del hospital de Hernán Enríquez a priori sino que primero vaya a la urgencia de su CESFAM ya que la idea es evitar ir a los hospitales y si es que va a los hospitales que sea por derivación desde los CESFAM Claro y es justamente para evitar aglomeraciones en los CESFAM en los hospitales que se lanza esta campaña importante de cara ya al invierno en la región de la Araucanía y en la que está por supuesto igual integrada por la fundación que cuenta hoy día con más de 100 jardines en las 32 comunas de la Araucanía su director Rodrigo Neira hacía énfasis en lo importante que es informar a la gente a los padres apoderados a los docentes también a las educadoras de párvulo para que ellos sepan qué es lo que se debe hacer cómo se debe actuar y por supuesto el llamado también en Francisco a por ejemplo mantener el lavado de las manos dentro de lo posible usar también la mascarilla en el caso de las tías de las educadoras de párvulo para evitar cierto más infecciones más enfermedades respiratorias que hoy día mantienen preocupada a las autoridades del ámbito sanitario en la Araucanía pasemos a las costas justamente las palabras del director regional de la Fundación Integra las familias son parte fundamental para poder trabajar en acciones concretas que nos permitan finalmente prevenir pero también que sea más llevadera este problema cierto sanitario en que se convierte la enfermedad de los niños y desde esa perspectiva trabajamos diariamente con los padres no tan solo a través de charlas como esta sino también nuestros equipos se preocupan en la comunicación periódica que tienen con ellos entregando recomendaciones fue una jornada valorada por supuesto tanto por la directora del jardín infantil y salacuna a los boldos como también por una apoderada con quien pudimos conversar ellas han señalado que esta instancia es muy positiva es muy favorable para los apoderados para poder hacerles ver por ejemplo qué es lo que deben hacer qué es lo que no se debe hacer cómo se debe actuar y también hacer el llamado enfático reiteramos a lo que es el lavado de las manos a lo que es por ejemplo usar la mascarilla en espacios cerrados a la ventilación adecuada justamente en estos jardines el director decía que esto es algo que se va a replicar en los 112 jardines con los que cuenta hoy día la fundación integra en todas las comunas de la región de la Araucanía pasemos también a revisar justamente las palabras de la directora y también de una apoderada para nosotros es muy importante este tipo de eventos ya que informa a la familia respecto de la prevención es necesario que los niños se cuiden que respeten los reposos que se queden en la casa cuando están enfermitos y que sigamos respetando algunas medidas de prevención también respecto del lavado de manos la ventilación en el jardín infantil la sanitización de los espacios de los juguetes que es algo que Fundación Integra ya tiene instalado dentro de sus protocolos creo que es súper importante que vayan a todos los jardines y informarnos sobre esto ya que ha pasado ya mucho con nuestros niños y hay mucha hospitalización y los hospitales ya están saturados y esto es muy bueno para nosotros poderlo practicar en casa con nuestros niños sí una instancia que se va a volver a replicar por supuesto en los jardines infantiles que pertenecen a la Fundación Integra algo que también los padres han valorado poder cuidar de sus hijos y poder tener en consideración por ejemplo cuando se debe acudir a una urgencia cuando hay fiebre alta permanente en niños y niñas adultos mayores cuando hay dificultad para respirar vaya a un CESFAM y si requiere una derivación también va a ser así y así también se puede por supuesto evitar la aglomeración por un lado pero por otro lado también concientizar a la gente a la ciudadanía de la compleja situación que hoy día se vive en la Araucanía y también en todo el país en el ámbito sanitario así que ahí está la recomendación el consejo final que es reiterar por supuesto la adecuada ventilación el lavado de manos y si su hijo o su hija está enfermo manténgalo en casa para evitar también otras enfermedades y por supuesto ir ayudándonos como decía las autoridades entre todos y poder superar esta compleja etapa sanitaria que se vive actualmente en la región de la Araucanía Francisco muchas gracias Catalina compleja situación como tú señalabas que se vive en la región de la Araucanía afortunadamente aún hay camas disponibles pero esperemos que nadie tenga que llegar a usarlas porque vamos a hacer hincapié en las medidas preventivas si su hijo o hija está yendo al jardín infantil o a la sala cuna y está con síntomas evite llevarlos a toda costa prefiera mantenerlos en casa a la medida de lo posible comprendemos que no todos pueden hacerlo pero evite para que no siga propagándose el virus lavado de manos muy muy importante uso de mascarilla en el caso de que tenga que llevar a su pequeñito pequeñita al colegio puede usar la mascarilla puede tener todos los cuidados necesarios justamente para prevenir que se sigan expandiendo los virus que sigan aumentando los casos graves y que se colapse el sistema aún existe la posibilidad en los servicios de urgencia la idea es que puedan asistir a los servicios primarios si hay realmente una necesidad es posible aunque señalaron las autoridades que las esperas son de varias horas por tanto mejor prevenir evitar las aglomeraciones evitar el transporte público con niños pequeños si no es estrictamente necesario sacarlos entonces todas estas medidas van a ayudar van a contribuir a que la propagación de los virus en esta temporada o todo invierno se reduzca al mínimo y tengamos que lamentar por supuesto consecuencias mayores justamente con los más pequeñitos de la casa nos vamos al corte y sigamos conversando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! canal 50 señal abierta en Temuco y Padre en las casas y canal 61 telefónica del sur para todo el sur de Chile desde Talca y hasta Coyhai que recuerde que pueden encontrar todos nuestros programas en nuestro canal de youtube youtube.com slash tv los vamos a dejar ahora por supuesto con buena música lo anunciamos ahí está el señor Sebastián Yatra con estos tacones rojos del año 2021 canción que estuvo en el top 10 en varios países como Argentina Colombia Ecuador España México Uruguay por supuesto Chile como no además de otros países del resto del mundo con buena música nos despedimos del pauta abierta el día de hoy nos vemos estería antes ella no sabía que alguien podía amarme así el día que te conocí lo sentí me dejé llevar me morí reviví en el mismo bar solo entraba para emborracharme no esperaba enamorarme de ti ni tú de mí pasó así y así empezó nuestra historia no falla mi memoria yo te dije baby qué haces tú por aquí así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia mi pedazo de sol la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos mi pedazo de sol la niña de mis ojos la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar la que me hace llorar la que me hace sufrir pero no paro de amar porque me hizo sentir que gané la lotería antes ella no sabía que alguien podía que alguien podía amarme a decir mi pedazo de sol mi pedazo de sol la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos mi pedazo de sol la niña de mis ojos la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar la que me hace llorar la que me hace sufrir pero no paro de amar porque me hizo sentir que gané la lotería antes ella no sabía que alguien podía de esa güven ser orden que sneakers muchas maravillen quewhen & isse con tacones roja otra chính y ll pa fto que sin c o que se Gracias por ver el video.